Vale, todo hecho, todo hecho, aquí me falta uno. Bueno, de hecho, creo que tengo... A ver... Vamos a ir haciendo las misiones que ya tengo. Bueno, vamos a ver si eso era el poder. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, toque, toque. ¡Suscríbete al canal! ¡Tan por culo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, vamos! ¡Por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale ¡Hostia! ¡Hostia! Aaaaaaa... Ahí está. Definitivamente más tremores que lo normal. Otro cuerpo. No bien sin una llave. No, 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 no. 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 Por aquí? Vale. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vale, sí, o sea... Entonces aquí es cuando huyes... Vale, no me acordaba yo de...